Lionel Messi, conocido por su conducta seria y dedicación familiar, ha sido un referente en el mundo del fútbol no sólo por sus habilidades en la cancha, sino también por su vida personal estable. Casado con Antonella Roccuso, la pareja comparte regularmente momentos felices junto a sus hijos, mostrando una imagen de familia unida y sólida. Sin embargo, recientemente ha surgido una sorprendente sospecha que amenaza con alterar esta imagen. Una famosa modelo de OnlyFans, Fernanda Campos, ha afirmado poseer información delicada y comprometedora sobre el futbolista. Esta influencer brasileña, reconocida por su historial como botinera y su breve romance con Neymar, compartió en sus redes sociales una captura de pantalla de una supuesta conversación con Messi. En la conversación, Campos le envía un enlace a OnlyFans a Messi, invitándolo a ver su contenido erótico. Según la captura, Messi responde que no puede abrir el enlace y le pregunta sobre su ubicación en Brasil. Este intercambio ha levantado suspicacias y generado especulaciones sobre la fidelidad de Messi a su matrimonio con Antonella Roccuso. Fernanda Campos, reconocida por su presencia en OnlyFans y su relación anterior con Neymar, ha sido una figura controvertida en el pasado. Su breve romance con el futbolista brasileño fue reconocido públicamente por Neymar, quien pidió disculpas por la infidelidad a su entonces pareja, Bruna Biencardi, que en ese momento estaba embarazada. Neymar expresó su arrepentimiento públicamente, reconociendo sus errores y pidiendo perdón a su pareja y su familia. Aunque la situación fue un asunto privado, Neymar consideró necesario hacer una disculpa pública. En sus declaraciones, admitió su error y manifestó su deseo de mantener la relación, reconociendo a Bruna como una parte esencial de su vida. La historia pasada de Fernanda Campos y su conexión anterior con Neymar han añadido un elemento de controversia a la situación actual con Lionel Messi. La publicación de la supuesta conversación ha generado especulaciones y debates sobre la fidelidad de Messi, dejando a sus seguidores y al público en general atentos a cualquier desarrollo adicional en esta inesperada situación que amenaza la imagen de uno de los futbolistas más destacados del mundo.